¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión les traigo las notas del día. Hablaremos sobre Dylom, Kinder Malo, Babi... Antes de continuar quiero avisarles que el video de ayer lo tuve que bajar porque tuve un error de edición re mal y no podía dejarlo así, pero no se preocupen, hoy por la noche lo subo para que lo puedan volver a ver con una buena sincronización de audio. Dylom hace poco mostró su descontento con aquellos artistas que realmente no apoyan su trabajo, a pesar de que lo está haciendo sin ofender a nadie. Después no anden diciendo que quieren a toda la escena juntas y hacen todo lo posible por dividirla y tirarle a la mala al que está saliendo desde abajo. Sé que no hablamos en este canal sobre Kinder Malo, pero igual con la Music Session que se lanza hoy por el canal de Bizarrap, creo que el contexto es adecuado. Así que les cuento que hace poco Pim Flaco saltó a decir que de una se alejaba por completo de los shows y de las redes, porque en estos momentos su estado de salud no era de lo mejor. Kinder Malo tuvo que salir a aclarar esto mediante un video para que no hubiera duda de lo que estaba pasando en realidad. ¿Qué tal? Bueno, voy a contaros un poco, un poco por encima de lo de mi hermano, porque él ha borrado todo, ha puesto ese escrito sobre la canción de todas las fechas, y yo voy a explicaros un poco así por encima para que la gente que esté preocupada se pase un poco. Él tiene mucho, mucho estrés, son muchos nervios, una banda no es cantar y jiji, jajaja, son muchos nervios, muchos viajes, ha hecho más de 80 fechas con una banda que no es como el trap, es que es mucho más difícil, es mucho más estresante, y ha llegado a un punto que no puede más. O sea, tiene que parar, tiene que parar, tiene que parar. Después del concierto de Córdoba, alguna gente lo vio, sobre todo la gente de la sala, y gente que se quedó luego esperando afuera, que estaba mal. O sea, de hecho, se iba a desmayar cuando terminó el show, me dijo, llamamos la ambulancia, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y se iba a desmayar. Y estuvimos ahí bastante rato con él, vino un médico, le tomo atención, todo eso, está bien, pero son nervios, son nervios, tienen mucho, mucho, mucho estrés, tienen mucho ataque de ansiedad, y tiene que parar por su salud. Y el que lo quiera entender, el que lo entienda, y el que lo quiera, de verdad que lo quiera, y el que lo quiera odiar porque yo quería ir al concierto, pues bueno, es un niñato o una niñata. Hay que entender que no somos máquinas y que todo puede pasar. Le ha pasado y necesita un descanso. Y cuando esté mejor, volverá y volverá mejor que nunca. Pero ahora tiene que parar. Todo artista y toda persona en la vida, en algún momento, puede pasar, y a él le ha pasado, ¿sabes? No puede más, no puede más. O sea, os pido, por favor, que si le escribís, no lo va a mirar, porque ya le he dicho que desconecte de las redes, de verdad lo ha hecho, pero que le mandéis amor, ¿sabes? ¿Qué te digo? Porque él es el amor y se lo merece. Y nada, eso es un poco por encima, volverá. No sabemos cuándo, va a parar un tiempo, va a parar un mes, dos meses, tres meses, necesita parar. Y cuando esté mejor, volverá. La verdad, más fuerte que nunca, pero es tontería estar forzando, de que si cantara aquí, cantara allá, cuando él, ahora mismo, no está bien, ¿sabes? De verdad, es mi hermano, y para que yo diga esto, es mi hermano. Yo soy el que le he dicho, para, 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 y para, y para, y cancelamos todo. No pasa nada, y el que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no lo quiera entender, que no lo entienda. Yo lo siento mucho, pero lo primero es la salud de mi hermano, y a mí el dinero me da igual, y la gente que no lo quiera entender, también me da igual. La situación de Chile va de mal en peor, y ahora Bolivia se encuentra en las mismas. A continuación, les dejo el mensaje de apoyo por parte de Babi y Cosco, ya que a pesar de que este es un canal sobre el trap, creo que es indispensable hacer pública la situación que se está viviendo por todos los medios posibles. Quería mandar un poquito de apoyo moral a los países que están sufriendo ahora alta represión y alta mierda, y los medios que están completamente manipulados, y que nada, la gente, alguno que se entera por acá, sabe que se está todo repodrido en un montón de países, como en Chile, como en Bolivia, que la gente se quiere expresar, y no lo dejan, les tapan la boca, y eso es ilegal, y se burlan de la inteligencia de las personas, y está todo manipulado, y la verdad que vivimos en una puta mentira, y bueno, nada, mucha fuerza a toda la gente en Chile y en Bolivia, y le mandamos mucha energía y amor desde acá. Hay gente, yo no me olvido, que tengo un montón de gente en Chile que está esperando que diga algo, que está esperando que los apoye, saben que los apoyo siempre, siempre voy a hacer una historia más, y a lo último del día voy a tratar de concentrarme un poco, a pesar de todo lo que estuvo pasando, y todo lo que estuve pasando en estos últimos días, sé más que nadie por mi alrededor, por mis amigos chilenos, por la chilena también, de todo lo que están pasando, y estoy ahí para acompañarlos, para tratar de, no sé, de sumarme a la lucha, y de felicitarlos, porque no es para nada fácil lo que están transitando en este momento. Nada, tengo que anunciar una cosita rápido antes, que no tiene nada que ver, que es para acá, para Argentina, y después ya me voy a dedicar a tratar de compartir un poco de información relevante para el pueblo chileno. Gracias por el aguante a todos, y bueno, nos vemos en un rato, que voy a tratar de darle mi opinión al respecto. Y bueno, nada, se me subieron como el orto a las historias, ya faltó una o dos que iban en el medio, no sé por qué anda tan para el culo, pero básicamente, nada, tengo mil quilombos, con todo lo de la Argentina News, se me ha juntado todo lo que venía postergando, porque bueno, el evento fue muy importante, pero esto no es importante ahora, es importante lo que está pasando en Chile, que el pueblo quiere dar su opinión, que el pueblo quiere manifestarse, que el pueblo quiere expresarse, y lo están reprimiendo, y lo están censurando, y no están dejando que la democracia funcione, porque todos son libres de dar su opinión. Y mienten con que son todos maleantes, con que tienen que hacer un toque de queda, con que tienen que reprimirlos a todos, y hay un montón de gente que no está haciendo quilombos, que no está haciendo disturbios, y que está sufriendo un montón, y que está siendo baleada, que está siendo reprimida, golpeada, hay niños, hay un montón de mujeres que están siendo golpeadas, y bueno, la verdad, para mí, es un desastre, un desastre, y estoy tratando de, a través de estas historias, darle un poco de fuerza, a todos los que están allá en Chile, transitando toda esa situación de mierda. Así que bueno, no soy el mejor, no me hago el políticamente correcto, porque, le soy sincero, no soy una persona políticamente super instruida, pero, entiendo un montón de cosas, de las que están pasando, y la verdad, no me gustan para nada, así que vengo a aportar, lo que puedo aportar yo, y decirles que, estamos con ustedes Chile. Lo último, como verán, tengo toda la cara hinchada, todo este lado de la cara hinchado, tengo una muela que me está matando, no sé si se me nota, no se me nota, pero bueno, estoy con un estrés, enfermo de hace como una semana, les pido disculpas por, por todo esto, por todo, por todo, estuve con los días a full, estuve hecho pija mal, y estoy tratando de recuperarme, tratando de descansar un poco, pero estas cosas, no tienen, no tienen descanso, no tienen tiempo, para dejarlas para después, así que quería hacerme cargo, del rol que tengo en la sociedad, como influenciador, o como le quieran llamar, o como referente de un grupo, como líder de la Coscuarmio, como líder de una comunidad, para expresar lo que siento, y bueno, y para decirles, que estoy con ustedes chilenos, que le metan fuerza, que no se rindan, es importante que no se rindan, que no se dejen atropellar, por la fuerza, acá está lo que vale, la fuerza no vale, así que nada, a que sigan, luchando por sus derechos, porque así es como, se generan los cambios, los quiero mucho a todos, gracias por el aguante, ahora si, se me hizo un poco largo, pero ahora si, voy a empezar a compartir cosas, que considere, que me vayan mandando, y que tengan algún, como lo puedo explicar, algún peso, en cuanto a, a que tratemos, entre nosotros, entre los comunicadores, a que todo funcione, un poquito mejor, y a que la gente, que está perdida, la gente que está herida, la gente que necesita apoyo, que necesita difusión, se le pueda dar, un poco de ayuda, chao, gracias a todos, y bueno, nos estamos viendo, esperemos que las cosas mejoren, nos queremos mucho, Chile y Argentina unidos, así que esto sería, todo de mi parte, espero les haya gustado el video, seguiremos con mucho más contenido, así que suscríbete, si deseas estar enterado, de todo.